Buenos días amigos, son las 8 de la mañana en Shanghai, la 1 de la madrugada o 2, ya no lo sé, en España. Nos vamos a desayunar porque tenemos día de feria, así que vamos a desayunar y os cuento más. Vamos para abajo. Hoy es el día importante, es el primer día del salón, así que va a ser un día en el que va a haber muchísimas presentaciones, muchísimas cosas importantes, así que va a ser un día muy muy relevante. Así que luego os cuento. Omodo A5 100% eléctrico, mercado internacional, incluido el mercado europeo. Y la marca premium, Exceed, modelo luces LED y del cual veremos muchas cosas en los próximos meses. Como veis en la moda, viene piel blanda, otra piel blanda, acabados imitando madera y nos encontramos una tremenda pantalla horizontal. Asientos deportivos, volante achatado y un modelo que viene cargado de tecnología, puente elevado, con ganas de poder probarlo y poder enseñarlo. Sorry. Y que viene bastante bien acabado en líneas generales. Asientos perforados, no lleva techo solar en este caso, cinco plazas, no muy incómoda la tercera plaza central, bien tapizado, los asientos blanditos por la parte trasera. La verdad, tiene muy muy buen aspecto. Y si vamos al maletero, que no sé si nos lo van a dejar o no, no se abre. Pero amigos, este es el Omoda A5, que viene al mercado europeo. Y luego, si queréis el tope de gama, la marca premium va a ser esta. XCIR, va a ser la marca premium en este caso, el ES Terra, nombre muy español, y es el modelo que va a venir para el mercado europeo. En este caso, creo que este modelo está cerrado. No dejan verlo, abrirlo, pero viene cargado de tecnología, como veis ahí arriba, LiDAR en la parte superior, y toda la tecnología de la que Chery nos empieza a acostumbrar. Y aquí tenemos a la joya de la corona, el Yetour T3, uno de los nuevos prototipos 100% eléctricos que tiene la marca para mercados internacionales. Como veis, es un auténtico tanque que permite ni más ni menos toda la tecnología. Utilidades traseras, portones electrónicos, y esto es completamente eléctrico. De hecho, si veis los interiores, es pensado completamente para tener alcántara, cuatro plazas más hueco de maletero, todos los sistemas de comodidad, y todos los temas de diseño futurista. Esto es un prototipo, pero que va a salir dentro de poco tiempo. Y de hecho, si queréis ver las puertas, fijaros, alcántara microperforada, luego material rígido, tiradores de cuero y kit de herramientas. Todo pensado para esto. Y aquí tenemos control de temperatura, calidad del aire, y estriberas completamente automáticos. Porque estas estriberas se mueven tanto automáticamente hacia adentro, y salen automáticamente hacia afuera. Asientos rígidos, cámaras, y sin duda un coche que es completamente espectacular. Gracias ayer. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bye. Please allow me to introduce today's guest. There are Mr. Ying Tongyue, Chairman of CHERRY Group. Mr. Zhang Guibin, President of CHERRY International. Mr. Gu Chunshan, Powertrain Technology Principal Scientist of CHERRY. Mr. Charlie Zhang, Executive Vice President of CHERRY International. Mr. Zhang Xu, Vice President of CHERRY International. Mr. Qin Zhang, Vice President of CHERRY International. Meanwhile, here we have all our friends and guests from all over the world. Thanks for coming from afar. Amigos, estamos en el stand de Zikker porque tenemos una entrevista especial. Pero mientras llega el entrevistado, os quiero enseñar la 009. La pedazo de furgoneta de Zikker, 100% eléctrica. Que, como veis, es una auténtica maravilla. Monovolumen. Gigante. Pantalla central. Siete plazas. Un auténtico vehículo monovolumen que trae, la verdad, y que llega a Europa en principio este mismo año, 2023. Amigos, y el tan esperado Zikker X. Hoy vamos a hablar con el diseñador, o uno de los cinco diseñadores de este coche que tanto os está llamando la atención. Un vehículo completamente eléctrico que va a llegar al mercado europeo lo más seguro este año, 2023. Diseño exterior impresionante, maletero delantero. Fijaros, las ventanillas al aire. Las puertas son motorizadas, lo cual también es importante. Y fijaros como la pantalla gira tanto de izquierda a derecha para ver contenido, multimedia, etcétera, etcétera. Acabado la puerta. Este es el tope de gama. Piel. Piel perforada. Plástico rígido en esta parte, pero el resto es piel. Botón de apertura automático. Claro, apertura y cierre. Ojito. Y unos asientos espectaculares. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Estamos en el salón del automóvil de Shanghai. Ya sabéis que hemos venido a conocer las principales novedades del sector del automóvil. Y en este caso tengo la suerte y tengo que agradecérselo a Javier, Javier García, porque es uno de los responsables del diseño de uno de los coches que más os está llamando la atención últimamente. Que sabéis que es el Ziker, o como dirían ellos, el Zika, más o menos. La pronunciación siempre es complicada, a ver cómo nos lo dice él. X, modelo que tanto os ha llamado la atención, que he podido ver abajo y que es auténticamente impresionante. Así que lo primero, agradecer a Javier García, uno de los responsables del equipo de diseño de Ziker, ¿correcto? Correcto, nada, un plazo estar contigo aquí, Alejandro.